¡Muerdos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un pequeño resumen de las marquesinas ¿Qué vamos a hacer en el canal? Tengo que decir que se nos ha dado muy bien, salieron dos partidos de los cuatro que pusimos Salió el Derby Holandes y salió el PSG Marsella Esos jugadores se han vendido perfectamente, como veis voy creciendo monedas, sigo comprando jugadores para tradear y más Sigo comprando jugadores para mi equipo y seguimos sumando monedas Y también me sorprendió muchísimo que los jugadores rusos, salvo estos tres Mario Fernández, Kokorin y demás Los he vendido todos, los únicos que me quedan por vender por aquí son de la Liga Turca Que bueno, veremos como lo hacemos, lo iremos haciendo poco a poco Así que las marquesinas salieron muy bien Luego por ejemplo, os voy a recordar lo de siempre, tenemos por aquí el mercado, vamos a actualizar Hoy ha habido bajadas en Yarmolenko muy fuertes, un 39%, en Lukaku, en Cuadrado, en Iñaki Williams De hecho, Iñaki Williams, si no recuerdo mal, he comprado un par de ellos antes Porque he hecho la prueba de ver si están muy mal Aquí los tengo a 1.600 y 1.800 Lo voy a poner a 2.000, fíjate, no lo voy a poner, lo voy a poner 1.900 y 2.000 No le voy a sacar ni mucha moneda, le voy a sacar 100 monedas a este Y este lo compramos a 1.600, lo mismo 1.800 y 2.000, le sacamos 500 monedas a Iñaki Williams entre los dos Y ni tan mal, porque vamos, se van a vender bastante, bastante rápido El equipo de la semana sale en breves, entonces Fekir y Naldo, si salen, van a subir Y nada, lo que os digo siempre, que le echéis un ojo a esto, que veáis los jugadores que suben, que bajan y tal Naldo, como veis, ha subido Marez ha vuelto a subir, que también nosotros lo compramos para hacer un tradeo Así que nada, lo que os recuerdo siempre Y ahora vamos a lo del vídeo, hoy voy a enseñar las 5 equipaciones con las que yo voy rotando en FIFA este año La primera de todas, la de Real Madrid, tercera equipación, yo soy de Madrid Y esta equipación me parece preciosa La tengo en la vida real con Casemiro Y es que me parece una equipación muy bonita El azul y los cuadros le dan un toque perfecto Luego tengo la del Milan La del Milan, sin lugar a dudas, para el FIFA me parece la equipación más bonita de todas La línea roja de Adidas y demás Me parece que este año se han llevado una currada enorme Como veis, son las dos que tengo activas en este momento La del Madrid y la del Milan, me parecen súper preciosas Las he comprado incluso a 1.100 monedas, ¿sabéis? Porque son de las más caras que hay Luego otras que también estoy utilizando Es la del Schalke La del Schalke azul me parece preciosa Siempre me ha gustado un montón Desde que Drassler estaba en el Schalke Yo he tenido esta camiseta Me la compré con Drassler en la espalda La siguiente es la del Bayer 04 ¿Vale? Bayer Leverkusen ¿Por qué llevo la de Bayer Leverkusen? Con esta equipación Con la equipación del Bayer Leverkusen El año pasado conseguimos el Top 40 del mundo Es una equipación que me gustó muchísimo desde el principio Y que para este año la tengo por aquí Por si algún día quiero utilizarla Normalmente voy cambiando de equipaciones Cada semana o por ahí Porque me gusta probar todas las equipaciones que tengo Y sobre todo las que son mis favoritas Luego por aquí tenemos la del Riding La del Riding me parece súper bonita Naranja con las líneas negras de los lados Me parece una equipación súper súper bonita Es verdad que en el juego cuando brilla mucho Se ve bastante mal Se ve bastante difuminada Y es lo único malo que tiene Pero es una equipación muy muy bonita Y por último chicos Las dos equipaciones de uno de mis equipos favoritos La del Celtic la primera equipación Y la del Celtic la tercera equipación Este año de hecho en la Vida Real Le he pedido estas dos equipaciones Esta la he pedido con Dembélé Y esta la he pedido con Scott Sinclair El Celtic siempre ha sido un equipo que me ha gustado mucho Y las equipaciones la verdad que son bonitas El verde y demás Este verde foforito en el juego Con el brillo bien se ve precioso Y por último La del Club Brujas El Club Brujas es un equipo que me gustaba muchísimo Y esta equipación me parece muy bonita En blanco, azul y negro Teníamos por ejemplo Me acuerdo a Izquierdo Que ahora es un chetao de la Premier Jugaba aquí en el Brujas Sobota también jugaba Yo utilizaba al Brujas bastante Porque tenía un equipo bastante bastante chetado Y una equipación que me ha sorprendido mucho Que yo no sabía que la tenía Es la de los Asuna La de los Asuna al amarillo y con las líneas así Me parece muy bonita Y eso que los Asuna no es un equipo de mi encanto Pero me parece una equipación bastante bastante bonita Y por último Que no la utilizo Pero también me parece una equipación bastante curiosa Es la de Tijuana Blanca y negra Con la difuminación aquí en esta parte Me parece una equipación bastante bastante bonita Luego tenemos las de Origin Que no me gusta nada Y si acaso me tuviese que quedar con alguna de Origin Sería con la de Fursan Que es la equipación negra y blanca Con los... Digamos con la serpentina abajo Es la única con la que yo me quedaría Y esta equipación La tengo en la vida real Os la voy a enseñar cuando llegue Haré un unboxing Porque me parece Que es muy bonita Para el juego no me gusta Para el juego no me gusta Pero para la vida real Como recuerdo de EA De recuerdo de FIFA y demás Es muy bonita Entonces en cuanto me llegue Haré un unboxing y demás Así que nada chicos Las marquesinas nos han salido bien Esperemos tener ahí más suerte En los siguientes tradeos Hoy os quiero enseñar las equipaciones y demás Otro día os enseñaré un equipo Que me estoy haciendo y tal Un poquito para darle variedad al canal Así que nos vemos chicos Hasta la próxima Hasta luego